Bueno, hay que ser serios, no podemos basarnos en las grabaciones que se ha advertido en las redes sociales por algunos medios incluidos. Hay que demostrar certeza, certidumbre al pueblo boliviano. Esta grabación para nosotros no tiene sentido, pero sí se tiene que constatar conforme al procedimiento para establecer la veracidad. Pero sin embargo, desde esa instancia ha indicado y ha comunicado que no son reales estas grabaciones que están circulando en las redes sociales. Considero que esto es para confundir, deslegitimizar a la instancia como es el tribunal o en este caso el consejo de la magistratura para confundir. Por tanto, no tiene sentido una grabación. No tiene sentido de considerar una grabación. Una grabación puede ser manipulada, puede ser elaborada con intenciones, con cualquier intención. Por eso yo considero que no tiene ningún sentido esta grabación para considerar.